Terejo, alcaldesa del municipio de Maracaibo, a hablar a nombre de un nuevo tiempo. Adelante. Bueno, realmente Presidente, buenas noches. Buenas noches a los ministros, a las ministras, a los gobernadores, a los alcaldes y a las alcaldesas. Realmente me ha correspondido no hablar en nombre solo del nuevo tiempo, sino de varios alcaldes del Estado que se encuentran acompañándome. Pero quiero comenzar mis palabras, Presidente, diciéndole que lo felicito, que aplaudo esta convocatoria, este conversatorio. ¿Sabe por qué, Presidente? Toda Venezuela tiene los ojos puestos en esta reunión. Toda Venezuela tiene una expectativa en saber qué iba a pasar con los alcaldes y los gobernadores de la oposición. Y yo quiero decirle que yo sentía temor al venir a esta reunión porque no sabía con qué me iba a encontrar. Pero, con todo respeto, quiero agradecer en nombre de mi ciudad, en nombre de mi pueblo, el trato que nos han dado la atención, Presidente. Porque usted de manera elocuente, en sus palabras, claramente nos decía que Venezuela lo que quiere es esto, diálogo, Presidente, diálogo, relaciones y alianzas. Por supuesto, yo quiero decirle que fui electa en diciembre del 2010, pero recibí un municipio desbastado y no voy a cansarlos con los problemas de Maracaibo. Pero le quiero decir la injusticia que se ha cometido con Maracaibo. Maracaibo es la única ciudad de los 335 municipios que tiene Venezuela que no cobra los impuestos municipales. Pero además de no cobrar los impuestos municipales, no recibimos ni las retenciones ni las regalías, Presidente. Y yo decía que aplaudí esta reunión porque se me acusó, se me señaló por venir y decir en mis declaraciones que yo iba a trabajar de manera conjunta con usted. Y no me importa, Presidente, porque lo voy a hacer. Si tengo que hablar con el diablo, lo voy a hacer, porque a mí me eligió el pueblo de Maracaibo para que gobernara y solucionara los problemas. No, 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 no me refería a eso. Lo quise decir de manera hipotética, no es cierto, usted no es el diablo, ni yo tampoco soy la diabla. No, nada, libre lo Dios de eso. Pero sí es importante, Presidente, de que a Maracaibo se le entregue lo que le corresponde por derecho, ni las regalías, ni las retenciones. Mire, yo tengo dos años y ocho meses enviándole comunicaciones al Presidente, al Ministro de Energía y Minas, para que se le devuelvan los impuestos municipales. Porque es injusto que Maracaibo, una ciudad tan grande, de más de 2.500.000 habitantes, con 18 parroquias, Maracaibo es más grande que 17 estados de Venezuela. Y la castigan, Presidente. Pero bueno, yo aplaudo esta reunión, este acercamiento, Presidente, porque sé que a partir de ahora van a venir cosas buenas. Presidente, lo he dicho y lo reitero, quiero trabajar de manera mancomunada con los tres niveles de gobierno, porque usted y yo tenemos el mismo punto de coincidencia, que es solucionarle los problemas a la gente. Entonces, más que discursear, más que hablar del problema de la basura, de las compactadoras, quería pedirle, Presidente, que se le devuelvan los recursos al municipio, para que nosotros, en el municipio, podamos invertir ese dinero en la ciudad. Otra cosa, el Presidente Chávez, en el 2010, promulgó una ley, la Ley de Gestión Integral de la Basura. Esa ley, en su artículo 8, claramente, habla de las competencias de los tres niveles de gobierno. Presidente, la alcaldesa de Maracaibo no puede arreglar sola el problema de la basura. Por eso quería pedirle que trabajáramos, tanto el gobierno nacional, construyendo la zona de transferencia, y a través del Fondo de Endeudamiento Fiscal, invirtiendo recursos en el relleno sanitario, y por supuesto, quisiera saber qué posibilidad hay de tener una alianza con Fontur, en aquel momento, no sé, cuando Manuel fue alcalde, hizo una alianza con Fontur, y se le entregaron unidades de transporte para la ciudad, y sacar esa chatarra rodante, que es la única que existe en Venezuela, en mi ciudad, en Maracaibo. Entonces, esos tres puntos, la basura, los impuestos municipales que no se le pagan al municipio, la regalía y las retenciones, Presidente, que no se le entregan a Maracaibo, porque me castigan y me asfixian. Pero, hoy es un día muy importante, y hoy yo sé que seguramente usted me va a permitir que traiga los proyectos, porque nosotros, yo me vine con las manos así, muy asustada.